El día de hoy te traigo un mini resumen del libro Traves el sapo del autor Brian Tracy. ¿De qué trata este libro? Brian Tracy te da 21 principios que debes de llevar a cabo para tener un día productivo y eficiente. Básicamente se trata de que debes de tragarte el sapo más feo y grande que tengas, que se traduce a hacer la tarea más importante a las primeras horas de la mañana. Por lo general, por ser tareas de mayor importancia, te requieren más tiempo y esfuerzo. Así que sueles postergarlo y dejarlo al final del día. A todos nos ha pasado que tenemos una lista enorme de tareas y empezamos a hacer las tareas más pequeñitas, pero cuando llega el final del día te das cuenta que, uno, no lograste terminar con la tarea más importante que tenías, entonces sientes que aunque estás trabajando, terminas tu día sin ningún resultado. Por lo menos, sin ningún resultado que impacte. En Traves el sapo te van a dar las herramientas que necesitas para cumplir con las tareas más importantes de tu día, eliminar el sentimiento de insatisfacción que trae las tareas no cumplidas y que empieces a tratar a tus actividades según su grado de importancia. También vas a aprender que para alcanzar grandes niveles de rendimiento, tienes que crearte el hábito de atacar la tarea que más importa a las primeras horas de la mañana. También de que debes de trabajar siempre con una lista y que debes de pensar en tus metas y objetivos que quieres lograr y hacer una revisión diaria para que cuando te despiertes, empieces con eso y puedas actuar y llevar a cabo la tarea que más importa. Vaya en Traice te da 21 principios, pero yo solamente en este video resumen te voy a decir 9 que son mis favoritos. Bueno, empecemos con los primeros tres. El primero es pon la mesa. Para tener claridad, necesitas saber qué es lo que quieres lograr y cómo debes de hacerlo. Escribe en un cuaderno o notas en tu computadora, yo uso Notion, para hacer una lista de objetivos claros y específicos. La razón por la cual algunas personas logran hacer más que otras es porque saben lo que quieren alcanzar y reflexionan acerca de qué tienen que hacer o cómo van a accionar para poder lograr sus objetivos. La realidad es que las personas que tienen una idea clara de lo que desean logran cumplir 5 o hasta 10 veces más que las personas que no se toman el tiempo de analizar y definir objetivos claros. Escribir una lista de objetivos claros y específicos te motivan, dan rumbo y te ayudan a tener una visión de lo que tienes que hacer en tu día. De hecho, yo no puedo iniciar mi día sin tener una lista de objetivos. Yo hago mis objetivos del mes y los tengo muy marcados y yo sé que en el mes de marzo yo tengo que cumplir con todos estos objetivos. Y para ser más específica, tenemos una pestaña en Slack lo que mi equipo y yo tenemos que hacer todos los días. Todos los días escribimos aquí lo que vamos a cumplir de forma individual y esto nos sirve como una brújula para saber qué camino debemos de tomar todos los días para llegar a nuestra gran meta. La estrategia número 2 es planificar tu día con antelación. Planificar tu día es una técnica poderosa para evitar el retraso de decisiones y aumentar tu productividad. El tomar algunas horas o minutos para planear tus actividades te puede ahorrar horas y esfuerzos en tareas que no van a tener ningún resultado. Cuando actúas en un plan, dejas que tu entorno te controle y te mueva a cualquier dirección y es ahí donde empiezan los problemas. Entonces, empezar con un plan todos los días te ayuda a tener la tranquilidad de que cada acción que estás tomando te va a acercar cada vez más a los objetivos que tú quieres. También te ayuda a estar preparado ante los obstáculos y problemas que se te puedan presentar y también a tener una imagen clara del avance que tienes que hacer y en dónde te encuentras parado. Puedes invertir desde una hora para planear tu día o minutos. Estrategia número 3. Aplica la regla 80-20. Esta idea comenzó como el principio de Pareto. Lleva el nombre del economista Vilfredo Pareto. Él observó que solamente el 20% de plantas de guisantes de su jardín le generaban el 80% de vainas sanas. ¿Y eso qué quiere decir? Que el 80% de los resultados que tengas vendrán del 20% de las acciones que hagas. La importancia es saberte enfocar en ese 20% que te permitirá ahorrar tiempo y esfuerzo para producir mayores resultados. Retomando el ejemplo anterior, si tú llegas a tu oficina y ves que tienes una lista enorme de tareas, no vas a tener el problema de saber con qué debes iniciar. Porque al aplicar la ley del Pareto, estas dudas de con cuál tarea debo iniciar, desaparecen. Porque vas a tener la noción de qué tarea va a tener mayor impacto en tu día. Por ende, vas a saber que debes de comenzar con esa tarea. Esto significa que dentro de una lista de 10 actividades, solo dos de ellas tendrán mayor valor que las otras 8 juntas. Estrategia número 4. Estudia las consecuencias. Tener una visión clara de tus objetivos futuros hace que sean más fáciles tus decisiones a corto plazo. Durante el día te llegan miles de decisiones y elegir entre todas requiere tener una idea clara de lo que quieres lograr. Aquí es muy importante que tengas la mayor claridad posible sobre lo que tú quieres lograr a futuro. Porque esto te permitirá tener mayor conciencia con las acciones que estás haciendo ahorita. En esta parte Brian Tracy te da 3 preguntas que te puedes hacer para tener más claridad de lo que tienes que hacer en tu día. La primera pregunta es ¿Cuál es mi actividad más valiosa? Es decir, ¿Cuál es el sapo más grande que me tengo que tragar para obtener mayores resultados? La segunda pregunta es ¿Qué puedo hacer para marcar una diferencia? Esta en esto es una acción que solamente tú puedes hacer. Y que si tú no lo haces nadie más lo hará. Y la tercera pregunta es ¿Cuál es mi mayor objetivo en este momento? Responder a estas tres preguntas es la clave para superar las demoras de las actividades y volverte una persona altamente productiva. Estrategia número 5. Practica la procrastinación creativa. Esta es una de las técnicas de desempeño que pueden cambiar tu vida. Una técnica de desempeño que puede cambiar tu vida. Sin importar cuánto trates, la realidad es que van a haber muchas veces que no vas a poder cumplir con la lista de tareas que tienes en tu día. Y vas a tener que postergar. Todas las personas sin excepción alguna terminan postergando tareas. Pero muchas veces lo que separa a las personas exitosas y productivas es lo que deciden postergar. De hecho Warren Buffett, una de las personas más ricas del mundo, dijo cuando le preguntaron ¿Cuál era el secreto de su éxito? Su respuesta fue, solo digo que no a todo lo que no es vital para mí en este momento. Entonces, si tienes que postergar alguna tarea en tu día, que sean las tareas pequeñas y las que no van a generar un mayor impacto. Porque la diferencia entre alto rendimiento y rendimiento pobre se determina por lo que decides dejar. Así que si tienes que hacerlo, posterga actividades que sean de bajo valor. Estrategia número 6 y mi favorita. Practica el método ABCDE. El método ABCDE es una poderosa herramienta para establecer prioridades que tienes en tu día. Para utilizar este método debes contemplar estos dos pasos. El primero es que tienes que hacer una lista de todas las actividades que tengas en tu día. Y la número 2 es clasificar todas las tareas en A, B, C, D o E. Cada una de estas letras tienen un significado y nivel de prioridad. El número, la letra A, está en la punta, en la cima. Es decir, que es la tarea más importante que tienes que hacer. Y si no lo haces, tendrás consecuencias. Ya sean positivas o negativas. Negativas si decides no hacerlas. La letra B son las tareas que entran en la categoría de debería de hacer. Estas traen una consecuencia leve en tu vida. Recuerda, es muy importante. No debes de hacer una tarea B si no has hecho una tarea A pendiente. La letra C son las tareas que se definen como sería bueno hacerlo, pero no te traen ninguna consecuencia. La letra D son tareas que puedes delegar a alguien más. La razón para delegar estas tareas es para que tú puedas tener más tiempo para cumplir con tus tareas A. Y la letra E son tareas que, son actividades o tareas que puedes eliminar de tu lista y no te traen ningún problema. Algo muy importante aquí es que cuando tienes varias tareas que son muy importantes dentro de la letra A, lo que harás es separarla con un número. Por ejemplo, A1, A2, A3. De esta manera, tu sapo más grande será el A1. Estrategia número 8. Aplica la ley de 3. En esta estrategia, debes enfocarte en las 3 tareas principales que tengas. Y ya sean las que van a traer los mayores beneficios para tu trabajo. De esta forma, si trabajas en ellas y las puedes terminar, te vas a sentir satisfecho y productivo con lo que hayas hecho en tu día. No importa cuántas cosas diferentes hagas en una semana o en un mes, solo hay 3 tareas que representan el 90% del valor de lo que haces en tu negocio o trabajo. Es decir, si tienes una lista de 15 tareas, debes enfocarte en las 3 tareas más importantes dentro de cada área de tu vida, ya sean el trabajo, finanzas, familias. Y tienes que enfocarte en esas 3 que van a traerle mayor valor. Las otras 12, debes decidir si delegarlas, disminuirlas o eliminarlas para poder enfocarte en las de mayor impacto. Estrategia número 18. Divide las tareas. Al principio, cualquier objetivo te puede parecer grande o inalcanzable. Y muchas veces pensar así te impide dar el primer paso. Por esta razón, cuando veas que tienes una gran actividad, divídela en pequeñas partes hasta que se convierta en algo concreto y que puedas alcanzar. Cuando conviertes grandes objetivos en pequeños objetivos, sin importar lo pequeño que parezca lo que hiciste en el día, te sentirás feliz y satisfecho porque ya diste el primer paso. Terminar pequeñas tareas se convierte en una fuente de motivación para seguir avanzando. La ventaja de trabajar por rebanadas es que llega un momento donde el trabajo está totalmente listo. Entonces, no intentes comer una barra de salami de un solo bocado. Divide las tareas más grandes y complejas en pequeñas tareas. Estrategia número 19. Crea lapsos amplios de tiempo. Cuando creas y utilizas estos bloques de tiempo, es cuando aportas un gran valor a tu vida o a tu trabajo. Cumplir con estos plazos contribuye a tu satisfacción porque te sientes productivo y sobre todo feliz de haber aprovechado tu tiempo. Las personas altamente productivas planean sus actividades dentro de pequeños lapsos de tiempo durante sus días. Por ejemplo, te puedes poner De 9 y media a 10 de la mañana voy a leer. De 10 y media a 2 de la tarde voy a hacer prospección. Esta forma de llevar tus objetivos te hace ser hasta 5 veces más productivos que las personas promedio. Para mejorar tu productividad, crea bloques de tiempos con estos dos consejos. El primero es piensa en ahorrar o programar grandes cantidades de tiempo para trabajar en las tareas más importantes. Utiliza de la mejor manera el tiempo que tienes disponible. No caigas ante las distracciones y mantén tu enfoque en los resultados. Por ejemplo, yo ahorita que estoy escribiendo un libro, mi tarea más importante es escribir los capítulos de mi libro. Yo sé entonces que en la mañana mi tarea más importante no se va a enfocar en ver los resúmenes, sino en escribir un capítulo de mi libro. Voy a bloquear mi tiempo de 9 de la mañana a 2 de la tarde en escribir un capítulo. Y yo sé que en ese lapso de tiempo no voy a hacer nada más que eso. Y para finalizar te voy a leer una frase que es el núcleo del libro del autor de Brian Tracy. Si la primera cosa que tienes que hacer en la mañana es tragarte un sapo, entonces queda la satisfacción de saber que tal vez eso sea lo peor que hagas en todo el día. La clave del éxito no se trata de hacer una gran cantidad de tareas, sino de enfocarte en aquellas tareas que más importan y entrar en acción. Si quieres abordar más del tema, te recomiendo leer nuestro resumen. En la parte de abajo les voy a dejar el link hacia nuestro resumen y también nuestras redes sociales en Instagram. Esto ha sido todo por hoy, devoradores de libros. Espero sus comentarios en la parte de abajo para saber si les gustó este video y sobre qué libros les gustaría que habláramos. Saludos, devoradores de libros, y que sigan devorando libros.